Vamos al otro lado de Sky, al señor Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo está? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí leyendo esta noticia que, lógicamente, pues se pone a todo el mundo de alerta ante la posibilidad de que la Unión Europea no nos consiga, no nos dé los fondos porque el señor Sánchez no esté tomando las medidas o, digamos, las prerrogativas previas para que le dieran esos fondos. ¿Esto nos llevaría a unas elecciones en octubre, Carlos? Pues fíjate que yo tengo la sensación de que nos pueden llevar a unas elecciones en octubre muchas cosas. Una de ellas es esta y otra es todos los preparativos que estamos viendo, que yo creo que empiezan a confirmar que, efectivamente, aquí hay muchos agentes ya pensando mucho más en elecciones que en gobernar. En el caso del Partido Socialista y Podemos, lo de no pensar en gobernar es fácil, ¿verdad? Esto lo llevan de serie. Pero yo creo que empieza a estar claro que ellos, por lo menos, albergan esa posibilidad, que, de hecho, es lo que dijo en aquella comida Carmen Calvo con un círculo de amigos y de personas de confianza. ¿Qué puede ocurrir con Europa? La cuestión es muy sencilla. Desde Europa ya se han trasladado mensajes al propio Partido Socialista y a Pedro Sánchez y a Nadia Calviño como responsable económico de que prestar el dinero que se va a prestar y dar en ayudas directas el dinero que se va a dar, teniendo en cuenta la estructura de gobierno que hay en estos momentos en la Moncloa, no les hace una especial ilusión. ¿Por qué? Porque tener a un partido como Podemos que te está desafiando permanentemente la propiedad privada y la libertad de empresa y entregarle solamente en ayudas directas 72.000 millones, pues, lógicamente, pone los pelos como escarpias al más pintado. Eso se lo han trasladado literalmente, le han dicho, queremos garantías. Bueno, esas garantías solamente pueden venir de la mano de una cuestión, y es que Pablo Iglesias abandone el gobierno. En concreto, debería ser que Podemos abandonase el gobierno. Pero, claro, lógicamente, la capacidad de negociación que tiene Pedro Sánchez hace que no plantee o que no se le pase por la cabeza esa posibilidad. Pero, oh, qué casualidad, en medio de eso justo, es cuando el señor Pablo Iglesias sale de la gobernabilidad y viene a disputar unas elecciones regionales. Una cuestión que no se le ha pasado por la cabeza a ningún líder en ningún momento de la historia política del mundo. Bueno, salvo a él. Segunda cuestión que delata unas coincidencias muy extrañas. Cuestión puramente económica. Este año, 2021, España, y la gente que se agarra el sillón, España va a emitir en emisiones de deuda bruta más de 290.000 millones de deuda. Para que la gente se haga una idea, en el peor de los años de la crisis subprime, del famoso 2008 hasta el 2012, el año en el que más emitió deuda bruta, España, llegamos a los 250.000 millones. Pues este año, solo en un año, vamos a rebasar los 290.000 millones. Pero, para colmo, el presupuesto va expandido, lo hemos incrementado, con un gasto adicional de 68.000 millones de euros. Si miramos la evolución de la recaudación en España, si miramos la evolución económica, si miramos lo que está ocurriendo con las pymes, con las empresas, con las grandes empresas también, si miramos lo que está ocurriendo con el cese de actividad de los autónomos, si miramos lo que está pasando con los ERTE, yo creo que es evidente que no vamos a poder cumplir. Y si no podemos cumplir, tenemos un problema, y es que el dinero, o parte del dinero que se nos haya dado, barra prestado, se habrá ido literalmente por el sumidero. ¿Europa se puede atrever a eso? ¿Puede patrocinar un acto de esa magnitud? No. Y este es uno de los grandísimos problemas. A mí no me extrañaría que teniendo en cuenta cuáles son las exigencias de Bruselas, que teniendo en cuenta que además Pablo Iglesias no está sacando rentabilidad por estar en el gobierno porque sus grandes inventos, el ingreso mínimo vital, no se está pagando realmente a toda la gente que dijeron, los ERTE, ese famoso escudo social que nos iba a proteger a todos, están llegando tarde y mal y muchas veces ni siquiera están llegando, los famosos subsidios de protección a la población, a la parte de población vulnerable por el COVID, no se están pagando en su mayoría. No me extrañaría a mí que Pablo Iglesias haya llegado a la conclusión de que este gobierno ya no me es rentable, que el propio Pedro Sánchez haya dicho que con este personaje yo no puedo pedir más dinero a Bruselas y vamos abocados a un mega rescate y hayan llegado a la conclusión de que es mejor empezar a preparar el terreno para unas elecciones anticipadas cuando dice Carmen Calvo en octubre.